Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Son las 2 y cuarto de la tarde, es viernes día 1 de marzo de 2024 y siguen escuchando la sintonía de Vive Castilla y León. Ya lo saben, tenemos 45 minutos más por delante, hasta las 3 en punto, para seguir contándoles todos los asuntos que son noticia aquí en Castilla y León. Y lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Enseguida vamos a informar sobre toda la actualidad política de nuestra comunidad. Acaban de escuchar las noticias, lo han hecho en el boletín, tanto en el regional como en el local de Vive Castilla y León, de Vive Radio. Pero enseguida vamos a estar también en Madrid, en la capital de España, donde se está presentando la Semana Santa de nuestra comunidad, la Semana Santa de Castilla y León, frente a todos los asistentes a ese acto que se está celebrando, como decimos, en Madrid. Vamos a repasar más asuntos. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha encontrado esta semana en Salamanca, en la farmacéutica Novartis, presentando una nueva fábrica pionera y puntera en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos. También vamos a presentar una iniciativa que ha puesto en marcha la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Escucharemos la voz de la consejera Isabel Blanco. Se han lanzado cuatro robots. Son los primeros cuatro robots sociales que van a llegar en unas semanas a las residencias de las provincias de Soria y de Palencia. Y otros 15 más se van a repartir en el resto de centros de verano. Unos robots, unos dispositivos que van a servir para el cuidado y para el entretenimiento de las personas mayores. Siempre, lógicamente, es importante apostar por este tipo de iniciativas. También estamos pendientes de los datos que hemos conocido hoy y es que Castilla y León vuelve a liderar el turismo rural en enero con 61.797 pernoctaciones, un 5,2% más que hace un año. Los viajeros se han incrementado en nuestra comunidad un 6,3% frente a la caída del conjunto de España del 5,4%. Estamos también pendientes del estado de las carreteras. A esta hora, el temporal de nieve que se refleja en algunos puntos o que se va a empezar a manifestar en las próximas horas en algunos puntos en algunas provincias de Castilla y León, especialmente en las montañas de León, de Soria y de Burgos. De momento no se han hecho notables, pero sí que estamos pendientes de una manifestación que se está produciendo en la Nacional 611, en la provincia de Palencia, a la altura de la localidad de Villanueva de Henares, donde se ve afectada la circulación en el sentido creciente, como decimos, por una manifestación, una retención que está teniendo lugar en esa zona. También en la Nacional 611, en la zona de Canduela. Vamos a ofrecerles diferentes planes, diferentes proyectos, opciones para realizar este fin de semana en nuestra comunidad. Hablaremos de conciertos, hablaremos, lógicamente, también de obras de teatro, todo lo que tenga que ver con la cultura. Nos ha contado Lidia Veiga hace unos minutos la cartelera, los estrenos en el cine, y hemos hablado con las estaciones de esquí. Hemos estado en San Isidro, hemos estado en Leitariegos, también hemos estado en ese punto de nieve en la provincia de Soria, el punto de nieve de Santa Inés, y hemos conocido que están abiertos, así que para todos los amantes de los deportes de invierno, todos los amantes del esquí, del snow, que sepan que se pueden acercar hasta las estaciones en Castilla y León este fin de semana, porque están abiertas, por fin, después de unas semanas cerradas, ha vuelto la nieve y se puede disfrutar también de todos estos deportes de invierno. Y estamos pendientes de los mundiales de atletismo que se celebran este fin de semana en Escocia, en Glasgow, donde tenemos cinco representantes, cinco atletas de Castilla y León, un hombre y cuatro mujeres que van a defender la bandera de España, como decimos durante estos días, en Glasgow. A ver si se pueden volver con alguna medalla, y tenemos la oportunidad de felicitarles también la próxima semana en Vive Castilla y León. Son las 2 y 20 minutos, tenemos 40 minutos por delante hasta las 3 de la tarde para contarles muchos asuntos aquí, en Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. 2 y 21 minutos de la tarde y, como decíamos, hace nada, hace muy pocos minutos, se ha celebrado un acto en la capital de España, un acto en Madrid, con la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, también el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Poyán, y se encontraban presentando la Semana Santa de la Pasión, Semana Santa de Castilla y León, ante los ojos de toda España, en Madrid. Siguiendo el acto muy de cerca, ha estado nuestra compañera, Leticia Ortiz. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay que decir que el acto, como dices, acaba de terminar, pero que todavía está en el vino español. O sea, estamos justitos, según acaba de terminar esta presentación, en la que se ha vendido, a mí no me gusta ese término, en la que quizá se ha intentado poner de manifiesto que Castilla y León es pasión durante la Semana Santa, que es algo que se vive muy interiormente, pero que a la vez hay que disfrutar en las calles. Y se ha puesto en relieve también ese respeto, ese silencio, esas cosas que nos diferencian, aunque también nos unen, porque nos diferencia del resto de España, pero nos une en toda la comunidad. Y una pequeña duda, Leticia, porque claro, te estamos fastidiando, ya te pido perdón ese vino español, que al final, después de seguir la rueda de prensa, ¿cuáles son los valores que se han destacado por parte de los representantes políticos de Castilla y León? Porque, por ejemplo, estuvimos hace unas semanas en Fitur, estuvimos allí contigo en Madrid, escuchamos que la Semana Santa era uno de los principales atractivos de nuestra comunidad, también lo relacionaban, lógicamente, con las edades del hombre, con el camino de Santiago. ¿Cuáles son todos esos conceptos que se han puesto en valor para destacar a Castilla y León como un gran atractivo durante la Semana Santa? Mira, se ha puesto en valor que no es un acto turístico más, ¿no? No lo consideran así desde la Junta, va más allá, precisamente por eso que decíamos, de que va unido a las tradiciones, va unido a nuestra manera de entender la vida, la manera de entender la vida de Castilla y León. Han querido vender esa parte única desde dentro de lo nuestro. Y luego, evidentemente, lo hemos relacionado, lo han relacionado también con otros atractivos, otras riquezas que tiene Castilla y León. Es decir, vivimos una Semana Santa única también por el entorno donde la vivimos, ¿no? Porque muchas de las que están denominadas, además, tienen esas denominaciones especiales de interés turístico internacional, nacional o regional, que hay hasta 31, tienen que ver también con ese entorno donde se viven. Pero también hemos hablado de gastronomía, claro, se ha hablado de vino, se ha hablado de las posadas reales, de cómo se puede llenar esa experiencia, además de lo que se siente en la calle, viendo los pasos también en la vida diaria, en la vida habitual. De hecho, el spot de este año, ese anuncio de ese Castilla y León es pasión. Habla un poquito de eso, sin hablar, porque simplemente música y imágenes, pero de cómo la Semana Santa va dentro de nosotros y la llevamos cada participante, cada penitente, cada nazareno, cada músico, la lleva a lo largo del año. Es un spot curioso que va a llamar la atención, seguro. Vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de la Junta, de Juan García Gallardo, que comparecía hace unos minutos, como bien nos comentaba Leticia, en Madrid, presentando la Semana Santa de Castilla y León. Nosotros tratamos a Madrid como una provincia hermana, casi en términos comerciales y de hermandad, como una décima provincia y para nosotros es fundamental. Ya el año pasado presentamos la Semana Santa de Castilla y León. Madrid fue un absoluto éxito, tuvimos récord total de visitantes y esperemos seguir por el mismo camino. Leticia, no quiero ser yo el culpable de que evite que puedas probar ese buen vino español y los productos de Castilla y León, así que te voy a permitir que disfrutes de ello y ya aprovecho para desearte también un buen fin de semana, compañera. Te voy a contar en dos segunditos, ahora que hemos escuchado a García Gallardo, que se ha metido en uno de los grandes charcos de la Semana Santa, que es esa comparación entre la nuestra y las de otras regiones. La verdad es que ha salido muy bien parado porque en este caso ha dicho que no hay que fijarse en lo que nos separa de evidentemente quién puede ser reflejo, que son las Semanas Santas de Andalucía, sino que hay que celebrar lo que nos une y lo que tenemos en común. Ha salido muy airoso de ese trance y me voy a disfrutar del vino español, con vuestro permiso. Tómate uno en nuestro honor, por mí y por Ángel. Prometido. Un abrazo, Leticia, muchas gracias. Un abrazo. Claro, ya lo acabáis de escuchar, se ha presentado la Semana Santa de Castilla y León en Madrid, nos lo decía también Leticia Ortiz, y es que en nuestra comunidad tenemos la suerte de contar con algunas de las celebraciones más importantes de la península, lo que se demuestra con las ocho Semanas Santas de la comunidad que son declaradas de interés turístico internacional. Ahí es nada. Ávila, León, Medina del Campo, Medina de Ríoseco, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. No solo estas merecen la pena, son muchísimas más en todos los pueblos, en todos los municipios de nuestra comunidad. Por destacar, algunas más de Castilla y León. La de Ágreda, en la provincia de Soria. La de Astorga, en la provincia de León. Son Bercianos de Aliste, en Zamora, Covarrubias, en Burgos, Medina de Ríoseco, Medina del Campo y Peñafiel, en la provincia de Valladolid. Navaluenga, también en Ávila. Toro, en Zamora, una Semana Santa también increíble. Y, por ejemplo, también tenemos la Semana Santa de Ponferrada, en León. Son algunas, digo, porque lógicamente son muchas en toda la geografía de nuestra comunidad. Se ha presentado la Semana Santa de Castilla y León, en Madrid, ante los ojos de toda España, pero no es el único asunto que tiene que ver con la actualidad política de nuestra comunidad. Porque, lo decíamos, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha desplazado esta mañana hasta la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos. Allí ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco que la farmacéutica Novartis, que construye una fábrica pionera y puntera en la localidad. Y, además, también ha dicho que Novartis viene a reforzar a Castilla y León como bastión en la lucha contra el cáncer a nivel internacional. Vamos a escuchar las palabras del presidente, de Alfonso Fernández Mañueco, diciendo que la sanidad de Castilla y León es de las mejores de España. Y la verdad es que esta nueva planta de Novartis y su inversión por medicamentos de última generación se alinea con la prioridad que damos desde Castilla y León a la sanidad. Tenemos el presupuesto más alto para la sanidad de toda la historia de nuestra comunidad autónoma. 4.879 millones de euros están reflejados en el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Se dice bien y pronto. Porque nosotros estamos muy orgullosos de la sanidad de Castilla y León, que es una de las mejores de España. Una sanidad que es capaz de proporcionar terapias avanzadas y, sobre todo, ir caminando en una medicina personalizada y de precisión. Consideramos que la sanidad tiene que apostar también, la sanidad pública tiene que apostar también por la colaboración público-privada, como es un ejemplo que hoy estamos aquí. Pues ahí están las palabras del presidente. La sanidad de Castilla y León, según dice Alfonso Fernández Mañueco, es de las mejores de España y, además, destacaba esa importancia entre la colaboración público-privada. La comparecencia del presidente ha dado para más. Y también hablaba Alfonso Fernández Mañueco de los efectos positivos, en este caso, para la provincia de Salamanca de esta nueva planta de Novartis y, sobre todo, destacar esa retención del talento y las mejoras en el Hospital Salmantino. Va a aumentar la capacidad de atracción y de retención del talento en la Universidad de Salamanca, en el propio sistema sanitario de Castilla y León. Va a favorecer también la formación de profesionales altamente cualificados en la innovación biomédica. Va a mejorar la colaboración ya exitosa entre Novartis y el Ipsal, el Instituto Biomédico de Salamanca. Y, sobre todo, va a ayudar a consolidar al Hospital de Salamanca como centro de excelencia en la atención integral del cáncer. Lo mencionaba el presidente Novartis. La colaboración entre el Ipsal y Novartis hace que el Hospital de Salamanca sea pionero en muchas cuestiones, pero también en la mejor prevención de las enfermedades vasculares a través de la inteligencia artificial. Y qué importante es invertir en investigación, invertir en sanidad, esta planta que, como decimos, que la fábrica farmacéutica construye en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos, con una inversión de 12 millones de euros que va a estar terminada en octubre de este año 2024, aunque no va a estar plenamente operativa hasta 2025. La planta de Novartis posiciona a Castilla y León como bastión en la lucha contra el cáncer. Yo creo que esta planta de Novartis lo que hace es reforzar a Castilla y León y a Salamanca como uno de los bastiones en la lucha contra el cáncer a escala no solo nacional, sino también internacional. Desde Salamanca, desde Castilla y León, trabajamos de manera cotidiana para traer esperanza y calidad de vida a todas las personas que tienen, que padecen, que sufren esta enfermedad tan dura. Y en este caso, en esta planta, se van a producir fármacos muy avanzados. Tendrá una capacidad para realizar importantísimos ensayos clínicos, consolidando así esa colaboración de la que hablaba Jesús entre Novartis y el Sistema Público de Salud de Castilla y León. Comentaba también el presidente, en este caso de Novartis, Jesús Ponce, agradeciendo la colaboración de la Junta de Castilla y León, y decía que el proyecto pronto será una fábrica puntera en toda Europa. Novartis emplea a más de 100.000 personas en todo el mundo, 1.400 en España, casi 200 personas en Castilla y León, y esta nueva fábrica va a generar unos 70 empleos en nuestra comunidad. También estamos pendientes de otra presentación que se ha producido esta mañana, en este caso en la provincia de Valladolid, concretamente en el barrio de Parquesol de la capital vallisoletana. Y es que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado los cuatro primeros robos sociales para el cuidado y el entretenimiento de las personas mayores que van a llegar en las próximas semanas a las residencias de Soria y de Palencia. Es un proyecto, palabras de la consejera Isabel Blanco, financiado con fondos de la Unión Europea para atraer la innovación y la tecnología al cuidado de las personas mayores en Castilla y León. Son proyectos que hemos desarrollado con los fondos europeos que llevamos varios años en ello y que lo que apuestan sobre todo es por llevar la innovación, por llevar el uso de las nuevas tecnologías a las personas mayores. Apuestan por ayudarles en su día a día, poder realizar diferentes ejercicios fáciles, sencillos, que les faciliten el permanecer en su casa o bien el seguir permaneciendo o el estar en su estancia en las residencias. Personas mayores, personas con discapacidad, que muchas veces les cuesta relacionarse y que con estas herramientas, con estos instrumentos que queremos poner en marcha, queremos que esa relación sea mucho más fácil, queremos que esa relación sea mucho más asequible. Este es uno de los proyectos más importantes de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades por un importe de cuatro millones de euros que, como decimos, están financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea con el objetivo de poner a disposición de los mayores y de las personas con discapacidad tres tipos de sistemas robóticos de supervisión y control o de inteligencia ambiental. Como decimos, van a llegar en los próximos días a residencias de la provincia de Soria y de Palencia. Sus usuarios los van a poder probar. Y la otra quincena de robots se van a repartir por los diferentes centros de la comunidad durante los meses de verano. Comenta la consejera Isabel Blanco en qué proyectos y en qué diseños se va a invertir. Unos productos que no están disponibles en el mercado se diseñan desde su desarrollo del prototipo, van evolucionando permanentemente, hasta la compra y adquisición de esos productos. En este escenario están los andadores inteligentes, más de 400 que irán destinados a centros residenciales, pero también a los distintos programas que tenemos desde la consejería para que las personas mayores puedan vivir en sus domicilios. Se trata de facilitarles la vida en ese sentido. Son 400 los andadores que se están ensamblando, que se van a montar y que a finales de año estarán ya disponibles para poder incorporarlos en el día a día de las personas que lo necesiten. Estarán asistentes de inodoro para facilitar esa tarea a las personas más dependientes, elevadores de cama o bien cabinas de ducha. Todo eso se ha hecho con la compra responsable. Pues esta ha sido la presentación, como decimos, de estos primeros cuatro robots sociales que van a llegar a las residencias de Soria y de Palencia y que la otra quincena se repartirán en los meses de verano. Dispositivos adquiridos por la Junta que van a servir para el cuidado y el entretenimiento de las personas mayores. Y estábamos pendientes de una noticia que ha ocurrido esta mañana en la provincia de Salamanca. Siete personas, incluido un bebé de apenas un mes, han resultado afectados este viernes tras el incendio de una vivienda en el centro de la capital Charra. La persona que se encuentra en estado más grave es una mujer de 44 años que ha tenido que ser trasladada en UbiMóvil al complejo asistencial universitario de Salamanca tras sufrir quemaduras, mientras las otras seis personas han sido afectadas por inhalación de humo. Los bomberos han confirmado que el incendio está extinguido y que ya se están realizando las labores de ventilación. Estos incendios que continúan afectando. Vimos lo que pasaba en Valencia la semana pasada. Hemos contado también incendios en Castilla y León en las últimas semanas. Recuerdo uno hace un par de semanas en Burgos, el que ocurrió, por ejemplo, en Valladolid en la calle Goya el pasado mes de agosto. Hay que tener cuidado, hay que guardar especial precaución y sobre todo importante que no lamentemos ninguna víctima. Estamos pendientes del estado de salud de esa mujer de 44 años y también un bebé de apenas un mes que también ha sido afectado por este incendio, como decimos, en la capital salmantina. Seguiremos informando en los boletines informativos de Viverradio. Son las 2 y 36 minutos de la tarde. Vamos hasta las 3 con más cuestiones que contarles. Vamos a hablar ahora de deporte en Vive Castilla y León. En CESIP nos importa tu empleo, la precariedad y tus pensiones. Hemos liderado importantes avances como las 35 horas o la carrera profesional. Pero son numerosos los desafíos. Por eso te mereces un sindicato independiente, plural, abierto y profesional. En CESIP nuestras propuestas son las tuyas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Alcemos la voz. Vota CESIP. Vive Castilla y León en Viverradio. 2 y 37 minutos de la tarde. Como decía, vamos a hablar de deporte. Concretamente vamos a hablar de atletismo. Porque este fin de semana se celebran en la capital de Escocia, en Glasgow, los campeonatos del mundo de atletismo. Allí, lógicamente, va a haber un amplio número de deportistas españoles representando a nuestro país. Y entre todos esos deportistas españoles hay 5 atletas castellanos y leoneses. Un hombre y 4 mujeres. Y hay que destacarlo, porque Castilla y León es la comunidad autónoma que más atletas, que más deportistas lleva entre todas las comunidades de España. Por delante de potencias como Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía. Entre todos esos 21 atletas, 5 castellanos y leoneses, que son la burgalesa Eva Santidrián, que participa en los 400 metros femenino, la salmantina Lorena Martín, en la prueba de 800 metros, la palentina Marta García, en los 3.000 metros, igual que la segoviana Agueda Marqués. El único hombre es el salmantino Mario García Romo, que va a participar en la prueba de 1.500 metros. Gerardo García es el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien y orgulloso, claro. Normal, es para estarlo. 5 atletas de Castilla y León en los Mundiales de Atletismo, la comunidad autónoma con más deportistas en toda España. Por la verdad es que sí. Nosotros cuando sacaron la lista, pues yo siempre tengo que sacar el pecho aquí. Bueno, pues yo creo que es un trabajo bien hecho, no solamente por la Federación, que en este caso yo soy el presidente, sino también por sus entrenadores, clubes y todos los demás estamentos. Yo creo que siendo una comunidad, yo creo que somos en extensión, bueno, la primera de Castilla y León, digo, de España, pero en población creo que somos la octava. Entonces, bueno, pues estar por dentro de Cataluña, Andalucía, Madrid, como tú decías, pues es de orgullo. Y además con los recursos económicos que se destina en el deporte, que bien sabéis que son pocos, bueno, pues los éxitos luego ya hemos tenido en todos los deportes y en este caso de atletismo yo creo que, bueno, pues estar ahí es de orgullo para mí. Tenemos 5 atletas, como decimos, Eva Santidrián, Lorena Martín, Agueda Marqués, Marta García y Mario García Romo. Todos son importantes, todos tenemos que estar pendientes, lógicamente, de su participación, pero quizás estos dos últimos nombres, el de Marta García, la palentina, y el de Mario García Romo, los albantinos, seguramente sean las principales esperanzas para Castilla y León y para España en este caso para poder regresar de los Mundiales de Glasgow con alguna medalla, ¿no? Bueno, yo creo que si Mario García ahora mismo yo creo que está en el ranking en el número 11, bueno, a la final yo creo que solamente sin ningún tipo de problema y no nos podemos olvidar que fue cuarto en el campeonato del mundo de aire libre. Luego lo que tú dices, Marta García, bueno, pues creo que en el ranking está la octava y son con claras aspiraciones a medalla y a Marta después de su récord de España de 3.5 mil. Al igual que Águeda Márquez, bueno, en la final yo estoy segurísimo que también se va a poder meter. Y luego, bueno, pues Lorena Martín es una luchadora, entonces, bueno, pues a la final estoy seguro que se va a meter, como dice, en el último Mundial Bajo Techo y, bueno, de verdad se antirían, bueno, pues yo creo que el éxito sería si logra meterse en esas semifinales. Me parece que ahora mismo en el ranking estará 17, en esos 400, pero bueno, ya ha bajado o ha corrido dos veces por debajo de esos 52-70 de este año. O sea, creo que, bueno, vamos a tener buenos éxitos, yo creo, porque muchas veces la medida es importante, pero no es posible que también estar dentro de los finalistas es importante y también para la Federación Española, porque eso suman puntos y, bueno, pues a ver si, bueno, pues estamos ahí en lo más alto de esa puntuación a nivel nacional. Estamos pendientes de estos cinco atletas, por ejemplo, en el caso de Mario García Romo, que va a arrancar la competición esta misma tarde, lo va a hacer a partir de las 8 en la prueba de 1.500 metros, va a correr en la tercera tanda buscando el billete para las semifinales, para la final en este caso, si accede va a correr a las 10 y media del domingo, así que lógicamente lo contaremos el lunes en esta sintonía. Marta García, como decimos, también es una de las esperanzas de medalla, va a competir mañana sábado a partir de las 9 de la noche, en el que va a ser también su debut en una prueba de este tipo. Y también es muy importante, presidente, estamos hablando de estos mundiales de atletismo, hace un par de semanas también disfrutamos en Urense de esos campeonatos de España, donde, por ejemplo, Óscar Usillos volvió a coronarse con la medalla de oro. Todo ello en un año olímpico, este próximo verano, París 2024. Es muy importante también para el atletismo español y sobre todo contar con la presencia en París de atletas que vayan desde Castilla y León. Yo estoy seguro de que a la Olimpíada de París vamos a aportar también un número generoso para esas olimpiadas. Tengo que recordar de vez en cuando que en las últimas olimpiadas de los 12 olímpicos que fueron de Castilla y León, 9 eran de atletismo. Entonces, bueno, pues yo estoy seguro de que vamos a tener una gran participación y a lo mejor nos llevaremos alguna sorpresa. Eso espero también. Tenemos deportistas porque estamos hablando, presidente, de estos deportistas, de estos cinco que son castellanos y leoneses. Otros muchos que no lo son pero que entrenan y que conviven aquí en nuestra comunidad por las posibilidades que les ofrece Castilla y León a la hora de entrenarse y de ejercitarse y seguir preparándose para este tipo de competiciones. ¿Con qué instalaciones cuenta Castilla y León en este momento a nivel de centros de alto rendimiento, de diferentes instalaciones para que los atletas se puedan preparar? ¿Somos un referente a nivel nacional o quizás podemos estar un poquito por detrás de otras comunidades donde la inversión sea mayor? Podemos hablar de Madrid, de Cataluña, me viene a la cabeza, por ejemplo, la UCAN en Murcia. ¿En qué punto se encuentra Castilla y León? Bueno, yo creo que la UCAN en Murcia no vamos a llegar nunca pero bueno, pero ahora mismo en instalaciones yo creo que tenemos buenas instalaciones, tenemos el centro de alto rendimiento que tenemos aquí en Ríos Gueva con la residencia deportiva, tenemos también pues el centro también de Valencia desde la Junta de Castilla y León que se está hablando pero también no nos vamos a olvidar del CEAR de lanzamientos que tenemos en León donde estamos sacando muy buenos lanzadores, no solamente de Castilla y León porque ahí están casi todos los lanzadores a nivel nacional como Belento y Mil o Tomalina y luego bueno pues no nos vamos a olvidar también de la otra parte de nuestra comunidad que está el CAP de Soria es decir, tenemos instalaciones bueno, hay algunas provincias que todavía carecen de algún tipo de instalación como puede ser pues Segovia, Ávila pues que son necesarias esas instalaciones sobre todo para invierno esos módulos de aletismo pero yo creo que se está trabajando muy bien y luego bueno pues es que lo que te venía diciendo antes luego tenemos la gran suerte que tenemos unos muy buenos técnicos o sea, no nos podemos olvidar de que bueno pues detrás de estos atletas hay técnicos como Juan Herrelo Uriela en este caso o gente como Vallejo de Burgos o Benjamín y bueno o sea, tenemos gente bueno, pues que que también tenemos que cuidar a esos entrenadores como podemos recursos ya lo he dicho al principio yo creo que tenemos los mismos recursos ahora mismo y hablo de generaciones entre partes que se han venido dando hasta ahora son las mismas del 2019 la vida ha subido a nivel de todos los ciudadanos pues imagínate a nivel de las federaciones y de la historia y lo peor de todo que yo creo que en el 2024 pues no va a haber un incremento de las subvenciones entonces bueno yo eso es algo que tengo que reclamar y públicamente lo digo ahora en la radio ya que me lo permitís es importante todo el tema de las inversiones las subvenciones también las becas que disfrutan los deportistas se nos está acabando el tiempo presidente pero ya aprovecho y se lo digo en antena seguro que le vamos a llamar en próximas fechas porque queremos hablar lógicamente en este año olímpico con los atletas de nuestra comunidad para ver cómo se preparan cómo mantienen esa ilusión por estar o no en la cita olímpica de París así que seguro un día con más calma compartimos unos minutos con usted y analizamos en profundidad todos estos asuntos centrándonos sobre todo como usted comenta también en esas becas o en esas ayudas que tienen que recibir los deportistas para continuar formándose Gerardo García es el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León y queríamos lógicamente también felicitarle por la parte que le toca porque hay cinco atletas cinco deportistas de nuestra comunidad representando a España en los mundiales de atletismo de Glasgow que se celebran durante este fin de semana presidente muchas gracias y pase usted un buen fin de semana un fuerte abrazo igualmente gracias a vosotros un abrazo vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez suena la sintonía del deporte en Vive Castilla y León hemos hablado con el presidente de la Federación de Atletismo de nuestra comunidad pero tenemos que hablar de más deporte y antes de repasar toda la agenda para este fin de semana Diego Rivera ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal Iván? buenas tardes tenemos otro gran evento otro acontecimiento muy importante en este caso para una deportista castellano y leonesa una deportista vallisoletana que va a defender este fin de semana lo va a hacer aquí en Valladolid jugando como local el campeonato europeo de boxeo ¿de quién estamos hablando? estamos hablando de Isabel Rivero que es una pugil vallisoletana que hace no muchos meses se proclamó como bien dices campeona de Europa frente a la italiana Griselda Torolari ahora llega este domingo a partir de las seis y media de la tarde va a empezar la velada con combates anteriores combates amateurs de diferentes representantes de Castilla y León además de clubes diferentes de la comunidad antes del combate estrella que le va a enfrentar a la asturiana Minerva Gutiérrez así que defiende ese cinturón de campeona Isa Rivero en Valladolid y hemos hablado con ella Iván en la sintonía de Vive Valladolid y te puedes imaginar que los nervios empiezan a aparecer ya a apenas dos días de que se celebre ese combate en la tarde del domingo pues sí ya a ver a medida que se va acercando pues claro los nervios cada vez están están más a flor de piel pero bueno mira yo estoy trabajando ahora mismo estoy en el curro así que tengo esa suerte y tengo la suerte de tener unos buenos compañeros que hacen que no lo piense mucho por lo menos este rato comentaba Diego hemos hablado y nunca mejor dicho porque bueno me llamaste en la sintonía de Vive Valladolid para poder compartir unos minutos con Isa Rivero y lo comentaba en el corte me pilláis en la entrevista durante bueno en el trabajo mientras compagino mi actividad laboral vamos a escuchar si te parece en qué trabaja Isa Rivero pues yo trabajo en una empresa farmacéutica en el parque tecnológico de Boesillo y bueno llevo aquí ya 12 años y nada trabajo siempre a turno partido con lo cual pues estoy la mitad del día aquí y la otra mitad pues entrenando o dando clase o haciendo cosas relacionadas con el boxeo por lo general y como decíamos estamos ya a dos días de que se celebre ese combate poco más de 48 horas pero claro ya tiene que estar todo listo ya al final a estas alturas de la película como se suele decir el entrenamiento el trabajo previo para volver a convertirse en campeona de Europa estaba hecho así que ya durante estos días poco entrenamiento de cara al combate del domingo pues básicamente la última semana es de de más calma y sobre todo yo lo que hago es velocidad activo un poco para que el cuerpo tampoco se se desacostumbre y tampoco se acostumbre al descanso total y bueno pues nada eso básicamente eso porque realmente es lo que dices tú ya todo el trabajo está hecho así que solo queda pues eso mantenerse esta semana y para poder llegar en las mejores condiciones otro aspecto importante Diego el peso sobre todo en esta última semana y se lo preguntábamos así a Isa Rivero comentaba por ejemplo Iliato Puria campeón del mundo en las artes marciales decía que él entre el pesaje y el combate que pasaban unas 30 horas ganaba 10 kilos lo importante que es cada kilo para poder luego golpear con mayor fuerza a tu rival en el caso de Isa Rivero ¿cómo lo gestiona? pues en el caso de Isa Rivero el pesaje que también para por ejemplo Iliato Puria era complicado decía llegar al peso obligatorio en el caso de Isa ese problema no está porque esos 47,6 kilos que es donde está el baremo para el peso mínimo Isa llega sin ningún tipo de problema pero claro a su vez utilizando la misma palabra el problema suyo es que no gana peso para subirse al ring con unos kilos de más y su rival el domingo Minerva Gutiérrez es todo lo contrario dice que a lo mejor unos 5 kilos sí que consigue reponer para el combate del domingo así que esa batalla aunque sea pequeñita la puede tener ganada la asturiana aún así favorita o no optimista por lo menos porque le hemos preguntado y aunque no se quería mojar nos lo reconocía sí que había una risita ahí que delataba que se ve con muy 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 serias opciones de volver a ser campeona de Europa el domingo pues hombre yo yo creo que que lo voy a hacer bien esas cosas muchas veces yo no bueno yo por lo general no soy de mojarme mucho porque una mano una mano en un momento tonto en un descuido te cambia la pelea en dos segundos entonces muchas veces hacer predicciones a mí no me gusta por eso porque yo ya lo he sufrido y es que es eso es que te cambia la pelea rápido entonces bueno yo por mi parte puedo decir que estoy preparada y que voy a darlo todo porque tengo que defender ese título y quiero que se quede en casa está claro nos ha querido mojar del todo Isa pero esa risa esa risa la ha delatado un poquito sin decirlo nos ha venido a dejar claro que se ha preparado a conciencia para ganar este combate sí sí eso está claro eso por supuesto además que nos preparamos siempre muy bien pero una defensa en casa hay que hacer que la gente lo disfrute que lo viva y que se quede el cinturón así está claro la cita a partir del domingo a las 6 de la tarde en la cúpula del milenio de Valladolid le deseamos lógicamente a Isa Rivero toda la suerte del mundo y que pueda mantener ese cinturón de campeona de Europa pero tenemos más citas relacionadas con el deporte este fin de semana vamos a comenzar Diego con una nueva jornada de fútbol en segunda división y que en el caso de los equipos de Castilla y León arranca mañana a las 9 de la noche el Burgos Club de Fútbol recibe en el estadio del Plantío Al Cartagena nuestros dos representantes restantes juegan fuera de casa los dos el domingo además a las 2 de la tarde Andorra Real Valladolid 4 y 4 Tenerife Mirandés tenemos citas baloncesto tanto masculino como femenino en el caso de la liga endesa masculina partido complicado para el Thunder Palencia que el domingo a las 5 de la tarde viaja hasta la cancha del Valencia Basque tiene la liga femenina endesa los dos partidos mismo día misma hora mañana a las 6 perfumerías avenida de Salamanca Ozono Global Jairis y Movistar Estudiantes Embutidos Pajariel Ben Vibre ¿qué tenemos en balonmano? tenemos jornada de liga Sobal con dos de los tres representantes jugando este fin de semana mañana a las 7 Atlético Valladolid Recoletas Torre la Vega y también mañana pero a las 8 y media Vivero 0 el balonmano Nava Bada Huesca no hay este fin de semana división de honor femenina en voleibol en la super liga masculina domingo 1 de la tarde San Roque Batán grupo Hercesoria y tampoco tenemos división de honor de rugby así que Diego Rivera gracias compañero y pasa buen fin de semana igualmente Iván hasta luego y vamos con la agenda cultural Lidia Vega hola de nuevo hola y estamos escuchando flamenquito rumba el cigala a Diego el cigala efectivamente va a estar mañana en Ávila en el centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte a las 8 de la tarde y para los más pequeños abulenses el espectáculo bailando de la compañía pica pica pero que no les dé envidia a los palentinos porque también va a estar allí el domingo a las 6 de la tarde si nos vamos a Burgos mañana estarán Mentes Peligrosas que seguro que te suena algún nombre Eva H Ana Morgade Luis Piedraíta y Leo Harlem son muy buenos y muy conocidos pues a las 9 de la noche en el palacio de congresos Forum Evolución mañana sábado y en León llega esta noche el rapero madrileño Miranda con su primera gira en solitario que estará también en Salamanca el sábado el Gran Café a las 8 va a acoger a Miranda y también mañana el Festival del Botillo en Ocedas del Bierzo que es por la tarde empieza a las 8 de la tarde si nos vamos a Palencia decíamos el domingo a las 6 de la tarde estará pica pica bailando en el Teatro Ortega para los más pequeños pero también hoy a las 10 hay un homenaje a Héroes del Silencio con el grupo Hechizo Gira con H y en Salamanca para los más pequeños venga en Infantil tenemos el Musical de los Niños en el Palacio de Congresos de Salamanca suena interesante si nos pasamos a Segovia tenemos bastante teatro está la obra Edipo en el Teatro Juan Bravo esta tarde a las 8 y media mañana si tú te vas también a las 8 y media y el domingo para público infantil y familiar El Nido que es una obra de teatro que tiene un pase a las 6 y otro a las 8 en Soria el show Cada Palabra Cuenta un show de teatro de improvisación estará en la sala El Cielo Gira a las 9 y a las 11 y media de la noche y el domingo La Mujer Maravilla pues si somos una maravilla así que ya lo contesto ya lo contesto yo solita el domingo a las 8 y media de la tarde en Valladolid en El Lava Pepe Ibicio y Arjuan Estrella Morente en el Auditorio Miguel de Libes mañana por la noche y en Zamora Levitance y The Boo Devils estarán en la Cueva del Jazz el viernes y el sábado y Easy Dizzy tributo a ACDC Continúan con su gira Continúan con su gira tributo a las 10 de la noche en El Selvático Pues esta es la agenda cultural del fin de semana que nos cuenta Lidia Veiga en la sintonía de Vive Castilla y León Lidia pasa buen fin de semana Igualmente Y nos despedimos como siempre con la previsión del tiempo Daniel Angulo compañero muy buenas tardes Hola Ibar muy buenas tardes y muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo La pasada noche fue de ambiente frío ayer ese frente frío que nos dejaba esos chubascos esas precipitaciones por la tarde y sobre todo nevadas también por la noche en zonas de Burgos de Soria luego el aire frío se fue instalando y empezaron las heladas empezaron a bajar las temperaturas por ejemplo en Burgos Capital han tenido hasta 2 grados bajo cero 1,2 de bajo cero han tenido en Palencia 0 grados en Valladolid igual que en León 1,5 han tenido de mínima en Zamora y eso que suele dar las temperaturas más altas apenas un grado en Salamanca ha habido 1,1 bajo cero en Ávila 2 bajo cero casi en Segovia y 1,5 bajo cero en Soria fuera de lo que son las capitales de provincia hemos llegado a tener hasta 5,6 bajo cero en Cuellar en Vinuesa en la provincia de Soria Cuellar ya sabemos está en Segovia pero en Vinuesa hemos llegado a tener 4,5 bajo cero y bueno pues en otras zonas también ya de montaña las temperaturas han estado sobre 4,5 bajo cero hemos tenido también algunas nieblas al amanecer luego ha habido nubes y claros a primeras horas de la mañana pero ya tenemos un nuevo sistema frontal entrando afectando al noroeste dejando lluvias en el noroeste de León y a medida que avanza la tarde va a ir extendiéndose la nubosidad a otras zonas de Castilla y León con algunas lluvias por el centro ya en las primeras horas de la tarde y luego también por el oeste de Burgos incluso van a llegar al norte de Valladolid y norte de Soria de cara a la noche se trata de un primer frente un aperitivo de lo que va a ser este fin de semana un fin de semana de tiempo revuelto desapacible como hacía mucho tiempo no teníamos ya las lluvias se instalarán desde primeras horas de la mañana en todo el oeste en toda la Castilla y León mañana por la mañana atención al viento porque va a ir arreciando por la mañana se pueden alcanzar rachas de hasta 90 km por hora especialmente en zonas montañosas del norte de León norte de Palencia incluso allí se pueden alcanzar hasta 90-100 km por hora y ojo porque según avance la mañana al mediodía va a entrar aire frío polar en capas altas de la atmósfera con tormentas chaparrones que podrán ser de granizo granizadas esperamos a mediodía y primeras horas de la tarde en gran parte de la comunidad sobre todo en la mitad norte y ojo porque según avance la tarde al entrar ese aire frío polar va a ir bajando la cota de nieve a tan solo 700 metros muchas zonas del norte montañoso de León norte de Palencia oeste-noroeste de Burgos norte de Soria van a tener nieve mañana por la tarde y por la noche mucha precaución como digo un tiempo borrascoso para no salir de casa mañana sábado hagan acopio al viento se sumarán las bajas temperaturas ya que mañana apenas pasaremos de 7-8 grados y eso como mucho el domingo amainará un poco el viento será un día más templado pero vamos a tener también chubascos que a primeras horas podrían ser de nieve agua nieve luego ya pues se quedará más calmado el día con temperaturas que van a subir ligeramente pero tampoco mucho con máximas de 9-10 grados y para el comienzo de semana para lunes llegará un nuevo sistema frontal con más lluvias este día eso sí el lunes parece que suben las temperaturas nada más que pasen un buen fin de semana eso es extendemos el deseo para todos los oyentes de Vive Radio pasen buen fin de semana disfruten de estos días y sobre todo con esos temporales que nos comentaba también Daniel Angulo tengan precaución les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio nosotros volvemos el lunes con más Vive Castilla y León a partir de la una de la tarde pasen buen fin de semana sean felices adiós a